¿Por qué no podemos jugar en la piscina, Tío K? Porque la piscina está muy sucia. ¡Miren! ¡De verdad quiero nadar! ¡Yo también! ¡No se preocupen! ¡Renté una piscina infantil para ustedes! ¿En serio? ¡Sí, allá está! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Hola, Tío Sam! ¡Hola! Aquí está la piscina, Tío K. Tienen una hora para jugar. ¡Genial! ¡Gracias, Tío Sam! ¡Bye! ¡Wow! ¡Esta piscina infantil es increíble! Necesitamos agua para la piscina. ¡Sí! ¡Voy a llenarla de agua! ¡Gracias, Tío K! ¡No hay problema! ¡Tío K! ¡Pon agua aquí también! ¡Ok, Wendy! ¡Está listo! ¡Tío K! ¿Ya podemos jugar? ¡Por supuesto! ¡Irá a la cocina para prepararles algo de comer! ¡Ok! ¡Leom, hay que meternos! ¡Está bien! ¡Leom, ¿quieres probar el tobogán? ¡Sí! ¡Leom, deslízate! ¡Ok! ¿Listo, Liam? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Leom, ¿quieres jugar un juego? ¿Cuál juego, Wendy? ¡El juego consiste en lanzar este aro hacia allá! ¡Así! ¡Bien, Wendy! ¡Iré primero! ¡De acuerdo, Liam! ¡Serás el primero! ¡Ok! ¡Sí, lo logré, Wendy! ¡Ahora es mi turno! ¡Sí! ¡Lo logré, Liam! ¡Genial! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Alex! ¡Wow! ¡Se ve divertido! ¿Puedo jugar? ¡Claro! ¡Entra con nosotros, Alex! ¡Está bien! ¡Gracias, chicos! ¡Esto es muy divertido! ¡Esto es muy divertido! ¡Hola, niños! ¡Hola, Tío Sam! ¿Qué te trae por aquí, Tío Sam? Oye, ¿quieres jugar? Tal vez la próxima vez, pero ahora debo llevarme a la piscina. ¿Qué? ¿Pero por qué, Tío Sam? ¡Es que ya pasó una hora! Debo llevarme a la piscina a la tienda, niños. ¿En serio, Tío Sam? Lo siento. Por favor, salgan. ¡Está bien! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Ah? ¿Qué pasa con los niños? ¿Por qué están tan tristes? ¡Oh, no! ¿Qué pasa, niños? El Tío Sam se llevó a la piscina infantil. Y yo casi no había jugado. Quería jugar un poco más. No se preocupen, chicos. Iré con el Tío Sam para rentar la piscina de nuevo. ¿En serio? Sí, pero primero deben comer. ¡Ok! ¡Vamos! Siéntese, chicos. ¡De acuerdo! ¿Qué pasa, Wendy? No me gustan las frutas ni las verduras. Solo quiero el pollo y las papas. ¡Igual yo! ¿Ah? Oigan, niños. Deténganse. ¿Qué pasa, Tío K? Las frutas y los vegetales son muy buenos para la salud. Si no se los comen, no rentaré la piscina para ustedes. Está bien. Me comeré los vegetales. Nosotros también. Ok. Buen trabajo, niños. Ahora regreso. Espera, espera, Tío Sam. ¿Qué pasa, Tío K? ¿Vas a cerrar la tienda? Es que quiero rentar la piscina por dos horas. Lo siento. Ya cerramos. Pero puedes regresar mañana. Pero los niños, ¿en serio quieren jugar con la piscina? ¿Y qué tal si me la vendes? ¿En serio? Sí, pero es muy costosa, Tío K. Eso no importa. ¿Cuánto sería? Serían seis mil dólares. ¿Ah? Es muy costosa, pero la compraré para los niños. Aquí está tu dinero. Gracias, Tío K. No hay problema. Tío K, Tío K. ¿Ah? ¿Qué pasa, Tío Sam? Por comprar la piscina, te daré estos juguetes gratis. ¡Guau! Se ven muy bien. Gracias, Tío Sam. ¡De nada! ¡Bye! ¡Jajajaja! 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 Voy a poner la piscina justo aquí. ¡Jajajaja! Ahora tengo que llenarla de agua. Creo que ya es suficiente agua. Es hora de poner estas pelotas. ¡Guau! ¡Increíble! Ahora pondré más juguetes para los niños. ¡Tal vez más agua! ¡Jajajaja! ¡Yujú! ¡Oigan! ¡El Tío K está de vuelta con la piscina! ¡Vamos a ver! ¡Ok! ¡Hola, Tío K! ¡Hola! ¡Guau! ¡Regresaste con la piscina! ¿Pudimos jugar? ¡Sí! ¿Pero ya terminaron de comer? ¡Sí! ¡Ya terminamos! Entonces ahora pueden jugar. Yo limpiaré la cocina. ¡Está bien! ¡Oigan! Aquí no solo hay pelotas. También hay huevos. ¡Hay que juntarlos! ¡Ok! ¡Ya encontré uno! ¡Oh! ¡También encontré uno! ¡Tengo una! ¡Liam! ¡Ven a este lado! ¡Ok! ¡Quiero abrir el mío primero! ¡Guau! ¡Tengo un pez naranja y un pato de hule! ¡Qué hay en el tuyo, Liam! ¡Guau! ¡Encontraste un dinosaurio! ¡Oigan, chicos! ¡Miren! ¡Guau! ¡Quiero hacerlo también! ¡Oigan, niños! ¡Es hora de hacer la tarea! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bye!